Canal de Educación de Psicoactiva La teoría de Piaget del desarrollo humano El porqué de la división en periodos Piaget describió el desarrollo intelectual de las personas desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia, dividiéndolo en periodos. A lo largo de estas etapas, una persona pasa de poseer simplemente un repertorio de reflejos a convertirse en un individuo adulto dentro de una determinada sociedad. En este proceso irá adquiriendo una serie de capacidades que le permitirán actuar sobre el mundo de los objetos sociales y naturales, lo que genéricamente puede llamarse inteligencia. Por cierto, ya que hablamos de interacciones sociales, vale la pena mencionar aquí que igual que formamos esquemas para la resolución de problemas, también elaboramos guiones que dirigen nuestra acción en las situaciones sociales. El guión no solo dirige nuestra acción, sino también las expectativas sobre las acciones de los otros. Por ejemplo, cuando entramos en una tienda, sabemos lo que tenemos que hacer y qué respuesta vamos a obtener de nuestras acciones. Volviendo a los periodos, cada uno de ellos tiene unas características específicas. En cada uno de los estadios, un sujeto aborda los problemas y se enfrenta al mundo circundante de manera diferente. Esto es así porque los esquemas no tienen las mismas características a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, los primeros esquemas son solo perceptivos y motores y sirven para obtener información, reconocer y actuar materialmente sobre el entorno. Poco a poco, el niño va haciendo progresos en la simbolización y empieza a utilizar representaciones, gestos, palabras o dibujos, en vez de cosas materiales. Así, a medida que progresa en su desarrollo, el niño va formando esquemas cada vez más abstractos. Además, a partir de los 6-7 años, los esquemas se organizan en sistemas que se denominan operaciones, en donde los esquemas no permanecen aislados, sino que están conectados con otros esquemas de acciones. Los periodos son tres, cada uno con sus subperiodos. Primero, el periodo sensorio-motor, que va de los 0 a los 18-24 meses. Segundo, el periodo de la preparación y organización de las operaciones concretas, que va de los 18-24 meses a los 11-12 años. Y tercero, el periodo de las operaciones formales, que va de los 11-12 años a los 15-16 años. Hay que tener en cuenta que las edades que se han dicho son variables, pero lo que siempre es constante es el orden de sucesión de los periodos y los subperiodos que contienen. Esto significa que se puede acelerar el ritmo de desarrollo de un niño, pero no es posible cambiar el camino que recorre y que está marcado por esas diferentes maneras de abordar los problemas. Otra cuestión importante es que en cada periodo o subperiodo se conservan las adquisiciones anteriores. Un niño de una determinada edad que adquiere un conocimiento lo va a hacer apoyándose en sus conocimientos anteriores y en una determinada forma de abordar los problemas. Por ejemplo, el esquema del objeto permanente es la noción de que los objetos existen y están en algún lugar aunque no los percibamos en un momento dado. Pues bien, este esquema se adquiere durante el periodo sensorio-motor y es fundamental para todo el desarrollo posterior, ya que está en la base de adquisiciones más tardías como las conservaciones de sustancia, peso, volumen, etc. que se adquieren en el periodo de las operaciones concretas.